y vamos a ver cuánto se atravesó qué rollo banda como pueden ver en la miniatura del vídeo el día de hoy vamos a estar probando la penetración de ciertos diábolos en una lámina de acero galvanizado digo una pero son varias apiladas en la caja de comentarios me lo han estado pidiendo ustedes mucho el que haga vídeos apilando varias láminas de acero y pues bueno me di a la tarea de cortar 10 láminas 10 láminas y les estuve poniendo un bloque de madera como pueden ver ahí adentro para darles espacio y ver qué diábolo se desempeña mejor a través de estas láminas vamos a estar probando los diábolos que aparecen de este lado en la pantalla más adelante se los voy a estar mostrando uno por uno déjenles hablo más de la construcción de este bloque las láminas son la misma lámina que en un vídeo de penetración donde probé muchísimos tipos de diábolos ese vídeo lo tienen aquí lo pueden pasar a ver si gustan es la misma lámina de acero simplemente aquí apilé más ya que allá solamente fue una y pues bueno vamos a ver qué diábolo se desempeña mejor este es el amplio ganador de aquellas pruebas es un diábolo AZTK un modelo Redfire vamos a cambiar de lente para que lo puedan apreciar mejor este diábolo es muy conocido por atravesar lo que se le ponga es un diábolo muy muy bueno y me han estado preguntando mucho si daña el astreado del cañón esto no es acero esto es una aleación de aluminio con zinc y otros materiales lo cual a alta velocidad pasa por el cañón y se amolda se amolda al astreado del cañón que es el acero el mayor roce que tiene es la falda la falda de atrás que esta si es plástico y no, no daña el cañón pero bueno sin más preámbulo déjenles muestro el rifle que vamos a estar utilizando para esta prueba el rifle que vamos a estar utilizando para esta prueba es este de aquí es un Snowpick un PR900 esta es la versión 2 es la versión regulada es un rifle muy potente y muy preciso lo traigo de fábrica no le he modificado nada me está tirando a 850-900 FPS con 18 grains es un rifle muy muy bueno y muy preciso como lo vuelvo a decir ahorita vamos a estar haciendo unas marcas aquí en la lámina vamos a estar disparando a 20 metros de distancia vamos a proceder a hacer las 5 marcas de los 5 diábolos aquí aquí va a ir el primer diábolo aquí va a ir el segundo aquí va a ir el tercero aquí va a ir el cuarto y aquí va a ir el quinto y bien ahora les vamos a estar mostrando lo que es cada diábolo que vamos a estar impactando en estos círculos su modelo y su marca que vienen siendo el primer diábolo que vamos a estar impactando aquí va a ser un modelo AZTK modelo Redfire este diábolo ya le tengo varios videos hechos comparándolo también con el 22LR y es un excelente diábolo de penetración en el disparo número 2 vamos a estar utilizando este diábolo de aquí es un Gammo Raptor se dice que este diábolo es de oro es de construcción PB8 no se achata no se hace nada el diábolo cuando impacta en tercer disparo vamos a estar utilizando una ojiva una JSB Knockout aquí de este lado va a estar apareciendo el el botecito de este diábolo esta ojiva la mayoría los tengo aquí no los tengo en sus latas originales y en el cuarto disparo vamos a estar utilizando este diábolo de aquí que es un Gammo Rocket tiene punta de balín este diábolo también es bueno para penetrar y es bueno expansivo y el último disparo unos diábolos que me acaban de llegar se va a caer son los Hornet estos tienen una punta dorada y este diábolo también es muy bueno para penetrar según eso la cajita está de este lado y pues bueno vamos a darle con los disparos en cámara lenta vamos a colocar el set de láminas en un bloque en un ladrillo perdón un ladrillo para que el impacto pues no lo mueva y sea más constante vamos a ponerle cinta aislante aquí para dejarlo firme esto lo van a ver ustedes en cámara rápida y bien ya quedó colocado aquí el bloque alineada todas las láminas vamos a ver qué tal les va a los diábolos prueba número 1 diábolo AZTK Red Fire en este círculo ya efectuamos el disparo número 1 pegamos un centímetro a la izquierda este no lo tengo calibrado el rifle con esos diábolos y vamos a pasar a ver hasta dónde nos llegó son 1 2 3 4 y la quinta casi la pasa quedó traspasando la cuarta para ingresar a la quinta este rifle pega un poco más despacio que el Humanex Origin con el cual hicimos la prueba de ese mismo diábolo en láminas de acero por lo tanto no traspasó las mismas vamos a ver los siguientes diábolos más sin embargo es muy buena penetración van a ver en comparación a los otros diábolos vamos a ello disparo número 2 diábolo Gambo Raptor en este círculo de aquí bueno eso creo ojalá y le dé ahora si acertamos no en el puro centro pero si pero si ya más alineado el diábolo aquí quedó no sé si se alcanza a apreciar en la cámara yo creo que sí cuando cae ahí y vamos a ver cuántos atravesó atravesó 1 2 3 y quedó abollada la cuarta lámina hasta ahorita va ganando el diábolo Gambo Gambo y no más AZTK Redfire el Gambo Raptor 1 2 3 y abollada la cuarta vamos con la ojiva de JSB a ver qué nos presenta aquí en las láminas ojiva JSB Knockout vamos a tratar de acertar en el blanco esta ojiva es más pesada no es diábolo es una ojiva y por el peso sale a menos velocidad si logramos acertar en el blanco le compensé un poco le apunté más hacia arriba ya que si no iba a pegar por acá por el bloque ya que por el mismo peso baja el diábolo la ojiva perdón quedó atravesando la primer lámina voy a mover la cámara y abolló la segunda ahí como pueden ver atravesó solamente la primer lámina y quedó abollada la segunda segundo lugar esa esta por lo pronto va en tercer lugar solamente logró atravesar la primera y abollar la segunda vamos con el siguiente diábolo disparo número 4 este que tiene la punta de balín gamo rocket también vamos a intentar de acertar en el círculo un poquito arriba y a la izquierda con el gamo rocket vamos a ver la penetración voy a tomar la cámara aquí y con este logramos atravesar una dos tres y abollar la cuarta si la tercera si logró atravesar quedó atorado el diábolo ahí si se alcanza a ver el balín entre la segunda y la tercera ahí quedó pero si pasó la tercera y logró abollar un poco quizás el balín la cuarta hasta ahorita esos son los resultados ahora vamos con el H&N modelo Hornet ahora vamos con el último impacto aquí que es el diábolo H&N Hornet vamos a ver qué tal le va a ese diábolo con las láminas de acero este diábolo también se alcanza a apreciar aquí vamos a ver cuántas logró atravesar una y logró abollar la segunda solamente no logró pegarle si se alcanza a ver la puntita ahí en la tercera lámina muy parecido a la ojiva es un diábolo de plomo pero tiene una punta de bronce o de acero pero más sin embargo no logró atravesar más que los demás diábolos hasta ahorita o más bien claro ganador el diábolo AZTK modelo Red Fire gran desempeño de estos diábolos a través de estas láminas de acero yo sé que con otro rifle PCP con más PCI y más presión en el regulador voy a lograr atravesar todas estas láminas voy a tomarme a la tarea de probar en estas láminas el rifle JTS calibre 25 con tres tipos de diábolos que tengo para ver cómo se desempeña y bien si les agradó el video y lo disfrutaron déjenme saberlo en la caja de los comentarios más adelante les estaré haciendo pruebas el rifle JTS calibre 25 en esta misma lámina aquí en medio todavía caben algunos disparos con tres tipos de diábolos diferentes que tengo y pues bueno vamos a ver qué tanta penetración tiene ese rifle y qué tanta potencia y sin más que decirles recuerden de suscribirse y dejar su like nos vemos hasta la próxima